En este canal ya hemos hablado sobre la historia de los juegos Final Fantasy desde el primero hasta el séptimo, incluyendo Advent Children y Dirich of Cerberus. Es hora de continuar hablando sobre Final Fantasy VIII. Quédate para conocer más sobre su historia. Yo soy Aileon y comenzamos. Nuestra historia inicia con un hechicero llamado Hain. Él creó a la humanidad y concedió parte de su poder a algunas mujeres que serían llamadas brujas o hechiceras. Cuando una hechicera moría debía transferir su poder a otra y así el ciclo continuaba. Solo podía existir una hechicera por época. Con el tiempo todo este poder corrompió a las hechiceras que comenzaron a conquistar naciones. Una de ellas fue Adel, quien conquistó al imperio de Estar. Estableció una dictadura en el lugar y comenzó una guerra contra la nación de Galvadia. Por otro lado, Galvadia atacó a la nación de Timber y esto provocó el surgimiento de grupos rebeldes. Uno de ellos eran los búhos del bosque. La hechicera Adel había descubierto algo llamado Crystal Pillar, una estructura proveniente de la luna que se creía que podía convocar un fenómeno meteorológico conocido como Lágrima de la Luna. Donde varias criaturas monstruosas provenientes de la luna invadían la tierra. Adel ordenó construir una fortaleza móvil llamada Lunatic Pandora alrededor de Crystal Pillar, creando un arma lista para ser activada en cuanto ella lo decidiera. Por otro lado, en el pueblo de Windhill había nacido una pequeña con el nombre de Elune. Ella tenía el don de enviar la conciencia de las personas a cualquier época del tiempo. La hechicera Adel se enteró de esto y quiso capturarla. Los padres de Elune fueron asesinados, pero terminó a salvo, siendo adoptada por una mujer llamada Rain. Ella conoció a un hombre llamado Laguna, con quien terminó casándose. En el pasado, Laguna había sido soldado de Galvadia junto a sus dos amigos, Kiros y Gart, pero ahora estaban rehaciendo su vida. Un día, Elune fue secuestrada por las tropas de la hechicera Adel y la llevaron a Estar. Así que Laguna fue en su rescate junto a su amigo Kiros. En el camino, ambos se encuentran con Gart, y así los tres comienzan su aventura. Por desgracia, Laguna terminó separándose. Fue herido y así llegó a la aldea Shumi. Tardó seis meses en recuperarse, pero en ese tiempo se hizo amigo de los Mumbas. Intentó enseñarles a hablar, pero solo aprendieron a decir su nombre. Tras recuperarse, Laguna se reunió una vez más con Kiros y Gart. Los tres lograron llegar a Estar, pero fueron capturados y encerrados en el centro de investigación Lunatic Pandora. Ahí Laguna fue nombrado líder de la resistencia en contra de la hechicera Adel, y logró fugarse para encontrar a Elune, quien estaba siendo estudiada por un científico llamado Odín. Laguna y él terminan aliándose. Así hacen un plan con el que logran engañar a la malvada hechicera para encerrarla en una cápsula, donde es sellada, criogenizada y lanzada al espacio. La Lunatic Pandora termina en el fondo del océano, y así la tirana es derrotada. Gracias a sus acciones, Laguna se convierte en el héroe de la revolución, y es nombrado nuevo presidente de Estar, convirtiendo a Kiros y Gart en sus asistentes. Tras esto, Laguna decide que la nación deje de tener contacto con el resto del mundo, en primera como castigo por los conflictos provocados, y también porque el mundo no estaba listo para toda la tecnología que existía en Estar. Elune fue enviada de vuelta a Windhill con Rain, quien dio a luz a un hijo, llamado Squall. Squall. Laguna no sabía que su esposa estaba embarazada. Jamás pudo salir de Estar para visitar a su familia. De poco tiempo, Rain murió. Elune y Squall quedaron huérfanos, así que fueron enviados a un orfanato bajo el cuidado de Sid Cramer y su esposa, Edea. Es más, hablemos de estos dos, porque Edea se convirtió en la nueva hechicera. Ella se enteró que en el futuro habría una nueva amenaza que combatir, y preocupada por eso, junto a su esposo Sid y un empresario Shumi llamado Nork, crearon tres jardines, conocidos como el Jardín de Valamp, el Jardín de Galvadia y el Jardín de Travia. Nork se quedó viviendo en el subterráneo del Jardín de Valamp, creyéndose el dueño del lugar, mientras Sid se convirtió en el director. El objetivo de estos tres jardines era formar Sids, guerreros formidables capaces de detener cualquier conflicto, pero sobre todo, acabar con hechiceras, pues Sid y Edea sabían que en el futuro deberían enfrentar una dura amenaza. También existían los Sids blancos, un grupo que pertenecía solo a Edea. Todos los niños de su orfanato acabaron en los jardines, excepto por Elun, quien debido a su habilidad para transportar la conciencia de las personas en el tiempo, debía ser protegida por los Sids blancos, así que fue separada de su hermano Squall para partir. Y bueno, ahora que sabemos todo esto, podemos empezar a hablar sobre la historia del juego Final Fantasy VIII, donde nuestro protagonista es Squall Leonhard, un estudiante de la Academia Militar Jardín de Valamp, que se encuentra preparándose para convertirse en todo un Sith. La historia comienza con Squall enfrentando a su compañero Safer, quien logra asestarle un corte en la cara. Squall hace lo mismo, pero todo termina en un empate, e inmediatamente, Squall aparece en la enfermería de la Academia, siendo despertado por Kistis, una instructora. Nuestro protagonista debe presentar su examen de campo para convertirse en un Sith, pero antes debe completar una misión, derrotando a una criatura llamada Ifrit. Tras esto, Squall es asignado a un equipo para realizar su examen, y con él estarán Sel Dinch y Safer como líder. El examen consiste en ir a la ciudad de Doleth, y liberarla del ejército de Galvadia que se encuentra invadiendo el lugar. Squall y los demás cumplen con su objetivo, y ahora solo toca esperar. Pero Safer comienza a desesperarse, y aprovechando su posición de líder, ordena al grupo ir a una torre de comunicaciones en las montañas. Pues al parecer el ejército de Galvadia está muy interesado en el lugar. Squall y compañía llegan a la torre, donde son alcanzados por Selfie, quien tiene un mensaje para el líder del equipo. Pero Safer está más interesado en saber qué hay dentro de la torre, así que todos se adentran en el lugar, descubriendo que los enemigos la han activado, así que nuestros personajes se enfrentan a dos soldados llamados Biggs y Wedge. Tras esto, Selfie le entrega el mensaje a Safer, diciendo que deben retirarse del lugar, y tienen 30 minutos para llegar a la playa donde desembarcaron. Safer se adelanta mientras Squall, Selfie y Cell son atacados por una araña robot del enemigo. Por suerte, con ayuda de Kistis, todos logran escapar a salvo, concluyendo la misión con éxito. Más adelante, los resultados del examen son revelados, con todos los personajes aprobando, excepto por Safer, quien mostró no ser un buen líder con sus decisiones. Así que Squall se prepara para su baile de graduación, ahora que es todo un Sith. Bañado y bien vestido, nuestro protagonista va a la ceremonia, donde se encuentra con una atractiva chica, que se convertirá en la waifu de esta historia. Rinoa. Squall es alguien muy introvertido, y prácticamente es arrastrado por Rinoa a bailar con ella. Todo parecía ir bastante bien, hasta que, por alguna razón, Rinoa se marcha, dejando a Squall, como dirían en mi pueblo, vestido y alborotado. Al día siguiente, Squall, Sel y Selfie se preparan para su primera misión oficial como Sith. Esta consiste en ir al pequeño pueblo de Timber para ayudar a una facción de la Resistencia, conocidos como los Búhos del Bosque, que están luchando contra los invasores de Galvadia. Al reunirse con ellos, Squall descubre que Rinoa es parte de este grupo, y todos llevan a cabo un plan, que consiste en secuestrar a Vincent Dailing, el tirano presidente de Galvadia, para obligarlo a retirar sus tropas de Timber. Primero hay que apoderarse del tren donde viaja el objetivo, pero cuando lo hacen, descubren que en realidad, tienen a un impostor, y este se transforma en un monstruo al que deben derrotar. Tras esto, el grupo descubre que el verdadero presidente se encuentra en la estación de televisión de Timber. En ese momento, Safer aparece en el lugar, tomando al presidente como rehén. Kistis trata de detener a Safer, pero no logra hacerlo, porque la hechicera Edea, aparece para ofrecerle un trato. Sacarlo de ahí, si se une a ella. Por alguna razón, Edea se ha convertido en la villana de esta historia, pero ya descubriremos más de eso, porque la base de los Búhos del Bosque, es destruida. Nuestros personajes no pueden volver al Jardín de Balamp, porque no hay trenes disponibles, así que no tienen más opción que refugiarse en el Jardín de Galvadia. Al llegar, Squall y sus compañeros son contactados por el General Carraway, quien resulta ser padre de Rinoa, aunque estos dos no se llevaban tan bien, por eso Rinoa se distanció, y terminó uniéndose a los Búhos del Bosque. Pero bueno, hay un plan para asesinar a la hechicera Edea, con ayuda de un francotirador llamado Irving durante un desfile. Rinoa tiene otro plan que consiste en suprimir el poder de la hechicera por medio de un ítem marca Odín. Su plan es descartado, y ella decide realizarlo por su cuenta. Desgraciadamente, termina como rehén de la hechicera, quien planea utilizarla para un sacrificio. Además, mata al presidente Deiling. Squall e Irving logran rescatar a Rinoa, mientras Kistis, Selfie y Cell atrapan a la hechicera para que el francotirador Irving le dispare. Sin embargo, ella se protege con una barrera mágica, por lo que Squall decide lanzarse directo a la acción, quedando sorprendido al ver que Safer se encuentra a un lado de la hechicera, y se ha convertido en su caballero protector. Safer es derrotado, y la hechicera Edea usa su poder para atravesar con hielo el cuerpo de Squall, dejándolo inconsciente. Squall despierta en una prisión, donde también se encuentran sus amigos. Él es torturado por Safer, quien le pregunta por qué los Sith persiguen a la hechicera. Squall no entiende nada de esto, y pronto es rescatado por un mumba. Así, junto a los demás, escapa solo para descubrir que la hechicera Edea está muy molesta con el intento de asesinato, y ha ordenado que el ejército de Galvadia lance misiles en contra de El Jardín de Travia y El Jardín de Valam. Los primeros misiles han sido lanzados, pero para evitar el segundo ataque, el grupo se divide en dos equipos. Uno liderado por Selfie, que se encargará de evitar el lanzamiento de misiles, y otro liderado por Squall, que se encargará de advertir sobre el ataque al Jardín de Valam. Desgraciadamente, Selfie no logra detener el lanzamiento de misiles a tiempo, y su equipo apenas logra escapar del lugar, que se autodestruye. Squall logra llegar al Jardín de Valam solo para descubrir que el caos se ha apoderado del lugar. Los estudiantes están peleando entre sí, pues el maestro Nork, propietario de la academia, ha ordenado el asesinato del Director Sith, y todos aquellos que estén en su contra. A pesar de esto, Squall logra encontrar al Director Sith para advertirle del ataque con misiles. Descubre que la academia es una fortaleza móvil, y gracias a esto, evitan el impacto de los misiles, pero hay un problema. El edificio termina en el océano. Una vez a salvo, Squall y sus amigos se enfrentan al maestro Nork, y ahí se revela que Dea y Sith son esposos. Hay mucho que explicar, pero Sith solo habla un poco sobre el plan de crear una academia y entrenar soldados Sith. Por si esto fuera poco, al lugar llega un barco con soldados. Ellos se presentan como los Sith blancos, y están buscando a una chica llamada Elune para protegerla. Casualmente, ella se encuentra en el lugar. Sith pide a Squall que la busque, y es entregada a los soldados. Para este punto, Squall no sabe nada sobre su pasado, y lo que ya te conté al inicio, pero hay algo importante que comentar. Pues a lo largo del juego, Squall tiene extraños viajes en el tiempo donde revive las memorias de Laguna. Todo esto provocado por la habilidad de Elune, y ella se lo confiesa antes de irse con los Sith blancos. Squall no entiende nada de lo que está sucediendo, y además, la academia terminó estrellándose en un lugar llamado Fisherman's Horizon. El director Sith pide que Squall vaya con las autoridades locales para pedir perdón por el accidente, y decir que no es ningún tipo de ataque. Eso hacemos, y el líder del lugar nos ofrece ayuda para reparar la academia, con la condición de irnos lo más pronto posible. El lugar es invadido por soldados de Galvadia, aunque afortunadamente, Selfie y los demás se encontraban infiltrados en las fuerzas. Así que logramos reunir a todo el equipo, para regresar a la academia que ha sido reparada. Squall es nombrado comandante, y tras esto, la academia móvil va de regreso a Balamb. Al llegar, descubrimos que el ejército de Balamb está en el lugar. Las órdenes son encontrar a Elune. La ciudad de Balamb es liberada de los enemigos, y el siguiente destino es el Jardín de Travia, hogar de Selfie que ha sido destruido por misiles. Acá, Irving comenta que creció en un orfanato, y poco a poco todos los miembros del grupo, excepto Rinoa, comienzan a recordar lo mismo. Todos crecieron en el mismo orfanato, curiosamente, bajo el cuidado de Edea. Para obtener más respuestas, el grupo decide investigar aquel orfanato en donde crecieron. El problema es que al llegar, se encuentran con que el Jardín de Galvadia también está en el lugar. La batalla es inevitable, y ambos jardines empiezan a pelear entre sí. Squall y sus amigos logran infiltrarse con los enemigos, derrotando a Safer, y llegando hasta la hechicera Edea, a quien logran vencer. Pero, por alguna razón, Rinoa comienza a comportarse extraño, reanimando a Safer, quien desaparece, y ella cae en coma. Tras esto, nos reencontramos con Sid y Edea, quien nos explica por qué se ha vuelto malvada de repente. Todo este tiempo había estado poseída por una hechicera de un futuro lejano, llamada Ultimisia, o Artemisa, cuyo objetivo es comprimir el tiempo para unir el pasado, presente, y futuro, en una sola línea temporal, y así dominar el mundo a su voluntad. Pero para lograr esto, necesita encontrar a Elun, quien tiene el poder suficiente para cumplir con su objetivo. Ahora, con Edea de su lado, el grupo debe encontrar a Elun, así que se dirigen a la nación oculta de Estar, para hablar con el Dr. Odin, un especialista en hechiceras. Squall carga con Rinoa en su espalda, y el grupo logra llegar hasta la nación secreta, donde hablan con el Dr. Odin, y él les dice dónde encontrar a Elun, en la base lunar de Estar. Squall viaja a este lugar con Rinoa, mientras los demás permanecen en la tierra. Resulta que acá en la luna, se mantienen los restos de la hechicera Adele, sí, aquella del inicio del video. Squall se reencuentra con Elun. Para este punto, ya recuerda que ella es su hermana, y le pide que use sus habilidades para enviarlo al pasado, y así evitar que Rinoa caiga en coma. Sin embargo, Elun dice que no es posible cambiar las cosas alterando el pasado, solo se puede aprender de él. Por si fuera poco, Galvadia ataca a Estar, y logran hacer que la base Lunatic Pandora emerja del océano donde quedó sumergida. El fenómeno lágrima de la luna sucede, La hechicera Artemisa logra controlar el cuerpo de Rinoa para romper el sello de Adele, apoderarse de ella, y regresar a la Lunatic Pandora mientras el cuerpo de Rinoa queda vagando en el espacio. Squall logra rescatarla, y ahora que Artemisa ya no controla a Rinoa, ella recupera su conciencia. Junto a Squall, entra en una nave perdida llamada Ragnarok, mientras toda la base lunar de Estar es evacuada. Tras regresar a salvo, Squall y Rinoa son contactados por el presidente de Estar, Laguna, quien les dice que Lun ha sido capturada por el enemigo, y ahora la misión es ir a Lunatic Pandora para rescatarla. Además, Laguna y el Dr. Odin tienen un plan para acabar de una vez por todas con la amenaza, y la verdad es que es algo confuso, pero trataré de explicarlo. El plan consiste en rescatar a Elun, después derrotar a la hechicera Adele, quien estaba poseída por Artemisa, y así transferir sus poderes a Rinoa, quien se convertiría en la única hechicera existente en la época actual, pero Artemisa aún seguiría dentro de ella. Así, Elun enviaría ambas mentes al pasado, permitiendo que Artemisa comprimiera el tiempo como siempre había querido. Después, Elun traería de vuelta sus conciencias y enviaría a cada una a su respectiva época. Laguna dice que la única manera de sobrevivir a la compresión del tiempo es recordándose unos a los otros y pensando en un lugar que conecte a todos al que se quiere viajar. Con esto y un poco de amor y fe, Artemisa será derrotada. Así, el grupo llega a la Lunatic Pandora, donde se enfrentan con Seifer. Él es derrotado una vez más, pero aún así consigue capturar a Rinoa para que su cuerpo sea fusionado con el de Adele. Squall y sus amigos se enfrentaron a la hechicera para derrotarla. Así, su poder fue transferido a Rinoa, justo como se había planeado. Artemisa la poseyó, y Elun, quien ya estaba a salvo, envió las mentes de Rinoa y Artemisa al pasado. Así ocurre la compresión del tiempo, que es interrumpida cuando Elun envía la conciencia de Artemisa al futuro. Pero a pesar de esto, la compresión del tiempo transportó a Squall y su grupo al futuro, donde llegaron al castillo de Artemisa. Acá se ven cara a cara con la hechicera, a quien enfrentan en una épica batalla final, hasta que Artemisa termina por adoptar su forma definitiva, lista para completar la compresión del tiempo. Para eso comenzó a absorber todo el tiempo, el espacio y la existencia en sí misma. Solo así se convertiría en una diosa omnipotente. Pero lo único que consiguió, fue una masiva explosión que acabó con ella. Artemisa y Squall terminaron siendo transportados al pasado. Ahí, Squall observó cómo Artemisa cedió sus poderes a Edea antes de morir. Tras esto, quiso regresar a su época, pero se encontró perdido en el tiempo. A pesar de sus intentos, no podía regresar. Por suerte, Rinoa logró encontrarlo. Inconsciente, pero ambos regresaron a su propio tiempo. La amenaza de Artemisa había terminado. Y al final, podemos ver el destino de varios personajes. Parece que Seifer ha abandonado su sueño de convertirse en un Sith, y se ha vuelto bueno. Ahora está feliz en compañía de sus amigos, Fujin y Rajin, en la ciudad de Balamb. Laguna visita la tumba de su amada Rain en las colinas de Windhill, donde recuerda el día que le propuso matrimonio. Curiosamente, en el juego nunca se confirma que Squall es el hijo de Laguna, pero todo apunta a que sí. En cuanto a los demás personajes amigos de Squall, todos se reunieron en el jardín de Balamb para celebrar. Tras los créditos, vemos un beso entre Rinoa y Squall, mientras el jardín de Balamb asciende a través de la luz de la luna. Y para terminar, como dato, en el pasado, Laguna estuvo enamorado de una cantante llamada Julia. Ella compuso la canción del juego Ice on Me, pero por cuestiones de la vida no pudieron estar juntos. Julia terminó casándose y teniendo una hija llamada Rinoa. Así que podríamos decir que aunque Laguna y Julia no estaban destinados a estar juntos, sus hijos sí. ¡Gracias! Y con esto terminamos la historia de Final Fantasy VIII. Poco a poco vamos avanzando con los juegos hasta llegar a Dysiria. Porque sí, vamos a hablar de eso. También nos iremos poniendo al corriente con todos los lanzamientos de los que podamos hablar. Así que no te olvides de suscribirte al canal para ver más contenido como este. Y si gustas seguirme en mis redes sociales, se encuentran en la descripción. Por allá te espero. Me despido, pero no sin antes recordarte que yo soy Aileon y nos escuchamos en el próximo video. ¡Vamos! Subtitulado por Jalp答er ¡Gracias!